utópicos utópicas como están nos encontramos acá ingresando a este túnel llamado oso de anteojos vamos de cajamarca rumbo a ibagué estamos rodando así que estamos disfrutando de esta joya de la arquitectura colombiana de antemano darle un agradecimiento a la persona que nos está acompañando y nos está apoyando con la grabación de este vídeo les cuento que esta rodada salió un poco de imprevisto pero bueno ya nos estamos acercando al segundo túnel que es conocido como el túnel los polibris ahí lo pueden observar este es uno de los cuatro túneles que tiene esta vía y bueno mientras pasamos el túnel los colibris y les informo cuál es el siguiente les comento que por interno muchas personas nos escribieron que les gustó el vídeo de los tipos de motos pero que ahora quieren que hablemos un poco sobre los los tipos de motos modificadas es decir qué tipos de personalizaciones hay dentro de las motos es decir brads mover scrambler café racer entonces en este vídeo vamos a tomar o adoptar un poco este tema vamos a escudriñar un poco sobre qué tipo de personalizaciones podemos hacer en nuestras motos así que quédate con el intro y ya te lo contamos y ya saliendo de este túnel conocido como el túnel los colibris nos aproximamos al siguiente túnel que es conocido como el túnel los barrenqueros si mal no estoy sí señores los barrenqueros ahí se puede leer es el tercer túnel ya estamos llegando al túnel de la línea que es el túnel más largo que tiene el país con una longitud de algo más de ocho kilómetros de trayecto bueno hablemos sobre estas modificaciones y estas personalizaciones de las diferentes motocicletas y bueno en esta oportunidad vamos a hablar de siete tipos de personalizaciones vamos a hablar sobre el café racer mover scrambler street tracker brads style shopper y custom si digamos que la diferencia entre este tipo de motos ahí podemos ver el túnel ya estamos ingresando al túnel de la línea más largo del país como les comentaba no siempre es como tan fácil identificar a simple vista y es que digamos que con la cantidad de estilos de motos que existen uno puede acabar pues confundiendo las si así que ahorita vamos a definir un poco las características y las líneas básicas de los estilos más populares dentro del mundo de las motos personalizadas y después de cada proyecto cada transformación puede darse el caso de que hayan variaciones y que de pronto se tengan mezclas de alguna de ellos en primer lugar encontramos las custom que en general muchas suelen llamar o relacionarse con motos custom o las motos shopper mover cruiser modernas y otras variantes similares pero en realidad las custom por definición es cualquier moto que ha sido modificada y customizada por lo que dependiendo de cada trabajo puede ser una moto fabricada desde cero hasta una en la que solo se se han realizado algunos cambios y digamos que esta categoría abarcaría prácticamente a todos los estilos y digamos que se suele utilizar el término para las motocicletas personalizadas que no tengan un estilo muy definido por otro lado tenemos las café racer que son las motos capa realizar como pues digamos que se puede ver en la historia es un estilo que se originó en inglaterra en la década de los 50 su detalle más singular es la apariencia de moto clásica de moto de carreras suele diferenciarse por los semimanillares por el cojín que es monoplaza en línea con el depósito que es digamos que un poco más retro en tubos de escape estilo trompeta estribera retrasado encontramos chasis de cuna pueden verse en multitud de bases y de marcas el aspecto racing pues obviamente predomina encontramos las mover que es un estilo americano que se creó en los años 40 y que se dice que iniciaron los soldados después de la segunda guerra mundial en principio se realizaban a partir de marcas como harley davidson indian o incluso la trio y se caracterizan por ser bastante bajas en la distancia es larga entre los ejes el chasis es rígido los neumáticos tienden a ser anchos y del mismo diámetro generalmente las llantas son de real de radios perdón los guardabarros simplificados cinta anticalorífica en los colectores y generalmente el asiento es monoplaza también encontramos las scrambler las scrambler son motos concebidas para que salgas de la carretera de asfalto y te es una buena aventura como por por algún camino de tierra no con un diseño clásico todoterreno es procedente de las antiguas carreras software realizadas en inglaterra en la década de 1920 con el objetivo de ser el pues el primero de un punto a otro lo que busca toda carrera que pasa en estas carreras lo que hacían era ahorrarse cierto trecho y pasar por por la trocha sino por el camino y de esta manera puedes ahorrar tiempo para tener una moto estas hay que tener llantas de radio si generalmente son más altas neumáticos de tacos depósitos de gasolina un poco más reducidos asientos acolchados y sobre todo un sistema de escape lateral y alto muy parecido a las motos en duro encontramos las street tracker este estilo de motos está basado en las carreras de dios track conservan esa apariencia pero modificadas para circular por la calle se reconocen por sus neumáticos mixtos o polivalentes si el chasis de de cuna el cojín es mono plaza singular de las black tracker y porta número en la parte frontal no en general suelen ser mono y bicilíndricas es decir un uno o dos cilindros y digamos que es una de las más reconocidas en este estilo es con los modelos sr de yamaha el estilo brad o brad style o conocidas también como japan style es un estilo de origen japonés digamos que se puede decir que es como una café racer descapeinada no con algunos toques de over que aquí pueden variar muchas cosas ya que resaltan en su diseño clásico los neumáticos anchos el farol o la farola pequeña un asiento vi plaza que es generalmente fino y plano por su comodidad de conducción y la unión de dos estilos por decirlo de alguna manera digamos que cada vez se está ganando más reconocimiento por otro lado encontramos las chopper las motos chopper son muy pro muy populares en eeuu comenzando en la década de los 60 con unos estilos unos diseños muy llamativos y con detalles muy característicos no lo que más destaca de estas motos son las horquillas de gran recorrido las horquillas súper largas los manilares elevados tipo cuelga modos asientos con respaldos altos la rueda delantera de mayor diámetro pero con neumático más estrecho y la rueda trasera suele ser más pequeña y yo un neumático mucho más ancho estas son algunas de las personalizaciones que que se pueden presentar o se pueden encontrar en las motos en este en esta customización espero en serio que el vídeo les haya gustado que hayan aprendido un poco más sobre esto sobre las motos sobre la pasión que compartimos con estas hermosas bebés de dos ruedas y nada recuerden suscribirse activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos vídeo nuevo del en light y comenten si quieren que hablemos de algún tema en especial si quieren estar acá si quieren que su club sea invitado y pasemos una integración junto a ustedes pues pueden dejarlo abajo en la caja de comentarios o pueden seguirnos y escribirnos por las redes sociales que ahí están apareciendo no se olviden de compartir para que esta información llegue a muchas más personas yo soy chupue y junto a mogollón hacemos realidad de esto que es utopía biker chao chao la arena y la pura